Y en el departamento de Chuquisaca, en el municipio de Sudáñez, hoy se inauguró la fábrica de envases de vidrio, el cual tiene una inversión de 390 millones de bolivianos. Además, esta nueva factoría cuenta con tecnología alemana e italiana. ¡Gracias! La nueva factoría fue construida en 24 meses y tiene una capacidad de producción de 40 mil toneladas anuales y por día 130 toneladas. 40 mil toneladas año, estamos hablando de 30 toneladas día, esto significa por día más o menos lo que dijo el presidente, entre 300 mil y 600 mil envases. Los volúmenes que vamos a producir van a llegar primero al mercado interno, una vez que copemos el mercado interno, nos vamos a ver nuestras fronteras, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina. En Vivol cuenta con 147 trabajadores, de los cuales el 93% son chuxaqueños, además genera más de 700 empleos indirectos. Y pedir a toda la gente que hoy han entrado a trabajar, los 140 personas aquí en Vivol, poner toda su voluntad, toda su energía para que esta industria verdaderamente sea una industria rentable, una industria que genere economía para Chuquisaca, para Bolivia. Entre los principales compradores de estas botellas estarían Paseña y los productores vitivinícolas de Chuquisaca y Tarija. Nosotros somos un gran consumidor de vidrios y por eso estamos aquí y creo que estamos también dando nuestro respaldo a esta iniciativa y por supuesto en la medida de lo posible vamos a tratar de comprar los vidrios que aquí se produzcan. Estamos interesados como empresa poder de aquí en adelante tener negocios con la fábrica de vidrios dado que nosotros consumimos bastante botella, botellín, entonces creo que es importante que en Chuquisaca haya este tipo de crecimiento. En Vivol se convierte en la primera fábrica de envases de vidrio de Bolivia y la primera en Sudamérica en poseer tecnología alemana e italiana. El informe Daniel Choque con las cámaras de José Rodríguez para Avia y a la televisión desde Sudán y Chuquisaca.